Dicen los que callan, que han visto al chamo matando pelas, desafiando al diablo con chacareras, con chacareras. Al volver de Europa que estuve haciendo una gira a solas con mi guitarra y encontré otra vez esa intimidad y esa cosa única que es estar, un cantautor como soy yo, con el instrumento donde se genera todo, donde aparece todo, es muy hermosa. Y esa sensación y al mismo tiempo el clima que se produce con la gente, el ida y vuelta y demás, lugares más intimistas, con otro tipo de canciones, o las mismas pero dadas de otra manera. Me gustó tanto que entonces pensé en hacer aquí, ahora me regreso, unos conciertos con este mismo sentido. Fue un placer para mí hacerlo ya con Listo, que fue mi primer invitado, y ahora lo voy a hacer con Franco Luciani este viernes y el próximo viernes con Facundo Ramírez, que también es otro querido amigo, los dos. Franco es un armoniquista extraordinario que la verdad es que me da mucho placer compartir, ya he compartido varias cosas con él, con Facundo también, Facundo Ramírez. Y el último viernes va a ser con Bruno Arias, con el que también ya hice en algún momento un ciclo muy interesante que se hacía en el Tazo, que unían así artistas de dos generaciones. Ojalá pudiera ser un ciclo larguísimo, donde pueda invitar a todos los que admiro, sería agotador. Pero digo, por suerte hay tantos músicos talentosos de distintas generaciones en Argentina, con los que a uno le da placer hacer lo que más ama, que es la música. Yo lo que me gusta es esta tendencia que noto que hay en Buenos Aires, ahora en Argentina, de ciclos. Pero qué bueno que es volver a la célula, así como a la cosa más cercana, casi dialogada con la gente, casi como si estuvieras cantándole a cada uno y a cada uno te estuviera respondiendo en un diálogo profundo y hermoso. Me gusta mucho esta tendencia que está habiendo en la música argentina y yo me siento parte de ella. Yo hace muchos años ya lo hice y me da placer volver. Hay un reverdecer extraordinario que viene ya desde hace mucho tiempo que estándose a sí mismo. La cultura se hace a sí misma y es imparable. No importa que por arriba te quieran poner otra cosa, se sigue generando porque somos un pueblo con emociones, con sentimientos y con pensamientos colectivos que siguen apareciendo y no hay manera de detener. Las escuelas de música que tiene nuestro país han dado una generación, en este momento están así, como en efervescencia, como en ebullición, en constante aparecer de músicos nuevos con un gran talento y una mirada hacia adelante, de una música heredada, de una cultura musical heredada en la que ellos quieren ahondar, profundizar y a la que ellos quieren proyectar. Eso es extraordinario. Ese es el proceso natural que no se puede detener. Después están los otros que te imponen por otro lado, pero bueno, eso está bien, siempre se puede convivir con eso. Lo importante es que aquí se esté generando todo este movimiento musical único, maravilloso, incontenible, que termina mostrando este talento diverso que hay en toda la Argentina y que es donde tenemos que ir a buscar quiénes somos.